¡Oh, eres muy graciosa! ¡Oh, mis gafas! ¡Vean por dónde caminan! ¡Oye! ¡Ups! ¡Lo lamento mucho! ¡Mía! ¡No te preocupes! ¡Nos vengaremos! ¡Pues sí! ¡No tienen cerebro para hacer eso! ¿Acaso solo saben reírse? ¡Sus cerebros están apagados! ¡Idiotas! ¿Sabes, Mía? ¡Acabaré con esto ahora! ¿Nos llamaste idiotas? Sí, y esto es por Mía. ¡Muy bien! ¡Es tu fin! ¡Eso ya lo veremos! Es nuestra escuela y aquí mandamos. ¡De acuerdo! ¡No te atreven! ¡No te preocupes! ¡Dejen de pelear! ¡Tranquilo! ¡Tal vez al menos ellos puedan aprender a pelearse! ¡Eres rockero! ¡Pero creo que no eres lo suficientemente fuerte! ¡Eso es lo que tú piensas! ¡Silencio! ¡Ya cállense! ¡Todos! ¡Gracias! ¡Bien! ¿Qué están haciendo? ¡Señor Tom! ¡Ellos empezaron todo esto! ¡No puedo soportarte! ¡Uy! ¡Suficiente! ¡Suscríbete! ¡Si esto vuelve a repetirse, todos estarán castigados! ¡Ahora váyanse a sus asientos! ¡Señorita! ¡Me parece que fue una mala idea traer a nuestra escuela a estos alumnos sin educación! ¡Ahora váyanse a sus asientos! ¡Vamos! ¡Todo va a estar bien! ¡Ya cambiará! ¡No lo creo! ¡Ya basta! ¡Estoy harta de estos compañeros! ¡Rompieron mis gafas! ¡Mía! ¡Te traje un regalo! ¿En serio? ¡Ay! ¡Nuevas gafas! ¡Justy! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Oh! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! ¡Ay! ¡Chicos! Escuchen, debemos hacer algo para echarlos a todos ellos de la escuela. Pondremos arañas en sus casilleros. Emma, si hacemos eso, ellos se aliarán con ellas. ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Sólo miren quiénes están aquí! ¡Y todos pidieron cocteles de vainilla! ¡Me harán vomitar! ¡Creo que soy yo quien va a vomitar! ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Nuestra pequeña Emma decidió enseñarnos los dientes! ¡Ya basta! ¡Basta! ¡Acaso estás loca! ¡Tranquila mía! ¡Hay que responderles! ¡Muy bien! ¡Se lo buscaron! ¡Tomen esto! ¡Genial! Ahora debo lavar mis cosas gracias a esos tontos. ¡Espera! ¿Qué? ¿Quién eres? Yo soy quien va a quitarte todo. ¡Dame ese bolso! ¡No! ¡No lo haces! ¡Dámelo! ¡Por favor! ¡Ese bolso me lo regaló mi mamá! ¡Deberás comprarte otro! ¿No escuchaste lo que dijo la chica? ¿Etan? ¡Oh! ¡Sólo mira! ¡Viniste a defenderla! ¿Y qué vas a hacerme? ¿En serio quieres saber? Bien, veamos. Tú mismo lo pediste. ¡Etan! ¡Ya basta! Muy bien. Tengo tu bolso. Gracias. ¿Por qué me salvaste? Siempre me has odiado. No, yo no te odio. Estoy bien con todos. También contigo. Ahora debo irme. ¡Etan! ¡Espera! ¡Etan! ¿Por qué hizo esto? ¿Sólo para parecer fuerte? Ay, creo que no puedo entenderlo. ¡No lo entiendo! ¿Qué hay de Emma? Ella dijo que vendría pronto y no está aquí. Tal vez ella solo está perdida. Justin, ¿qué dices? Ella solo conoce el camino. Hola, chicos. Lamento haber llegado tarde, pero ayudaba a una abuela a cruzar la calle. Suena como una excusa barata. No es una excusa. Es la verdad. Díganme qué han pensado. Mañana va a haber una gran sorpresa. Enséñale, Mía. ¿Qué es esto? ¿Harina? Eso es lo que vamos a arrojar cada día. Hasta que pidan un traslado a otra escuela. ¿No es un plan increíble? Pues no debemos hacerlo. Podríamos hacernos sus amigos. Emma, ¿qué dices? Están arruinando nuestra vida escolar y tú los defiendes. ¿Eso por qué? Yo no los defiendo. Solo estaba pensando que podrían ser amistosos. No pueden. Bueno. Ya no puedo soportarlo. No lo puedo creer, señor Tom. Incluso puede hacer todo eso. Guau, mejor mantenga la distancia. Ups, ya lo entiendo. Pues, entonces ahora también voy a hacer ejercicio. Levantaré las pesas. Buena suerte. ¡Ayúdame! ¡No puedo levantar tanto peso! Y eso es justo lo que imaginaba. Eres tan fuerte y también eres muy tímida. Sí, parece que la maestra se enamoró de ese señor Tom. Es el momento de hacerles una broma. Espero que funcione. Todo listo. Perfecto. Nos vamos a vengar. Esto es por mis capas. Haremos lo que sea necesario para que se vayan. ¿Verdad, Emma? Ah, sí, sí, chicos. Solo vayan adelante. Los veré luego. Oye, entonces te vas a perder la mejor parte. No importa. Podré verlo más tarde en la cuenta de TikTok. Los veré después. Ella ha estado muy extraña últimamente. Debemos entrar. Los perdedores llegarán. Ethan, espera. Vine aquí para advertirte. Escucha, los chicos están tendiendo una trampa. ¿Tú qué haces cerca de Ethan? Lo mejor será que estés muy lejos de nosotros. ¿Verdad, Ethan? Sí, Emma. Vete ahora. No hay nadie aquí que quiera oírte. Pero... Nada de pero. Solo aléjate de Ethan. En verdad, no queremos volver a verte. Sí, yo solo quería ayudar. Oye, Ethan. Vimos a la maestra Alexa enamorando al señor Tom. Y ahora vamos a hacerles una broma. ¿Qué te parece? Ethan, ¿estás escuchando? Sí, sí. Perfecto. Andando, chicas. ¿Qué hay de Emma? Cariño mío. ¿En dónde estabas? Mike, ya no me llames así. ¿Sucede algo? ¿Por qué estás tan agresiva? Nada. Solo recordé que no hice los deberes. Ahí están, andando. Ya no quiero estar en la misma clase con ellos. Ni lo digas. ¿Qué rayos es esto? Ay, parece rica. Se lo merecen, chicas. ¡Demonios! Se lo merecen. Para que aprendan. Muy bien. Es nuestro turno. Aún nos ayudamos mucho. Ahora, cuidado. ¡Ven a la cama! Así que querías advertirme, ¿no? No, no quería. Muy bien. Ustedes lo pidieron. Vamos a hablar con el profesor. Uy, qué miedo. Vayan. De todos modos, no van a escucharlos. Pues eso ya lo verremos. Chicas, esperen un poco. Chicas. Escuchen. Tengo otra cosa que hacer. ¿Pueden encargarse ustedes? Pues sí, lo haremos. Es perfecto. ¿A dónde vas? Vamos, luego nos irá. Parece que les dimos una gran pelea. Eso fue genial. ¿Ya vieron lo fuerte que me he vuelto? Un segundo, chicos. ¿Qué hay de Emma? Ahora siempre está perdida. Está muy extraña últimamente. Aún no puedo entender nada. Bien, Emma, cálmate. Tienes a Mike. No deberías preguntarte por qué Ethan se comporta así. ¿Quién está ahí? ¡Emma, abre! ¿Etan? ¿Qué haces aquí? Huiste deprisa. Y ni siquiera tuve tiempo de disculparme. Vaya. Los chicos malos también se disculpan. Creo que sí. Eso no estuvo bien. Tú querías advertirme y me comporté muy mal. En verdad no entiendo nada. Primero me salvas y luego me dices que me vaya. ¡Emma! ¡Ay, no! ¡Ese es Mike! ¡Escóndete! ¡En silencio! Oh, cariño. ¿Qué tal? Mira las lindas zapatillas que acabo de comprar. Son perfectas para ti. ¡Guau! Son unas zapatillas hermosas. Gracias. ¡Vete! Aún podemos pasar el rato. Solo hablemos un poco. ¿Qué pasa? Ah, pero ahora debo hacer algo. A elegirte un regalo. Tú acabas de regalarme las zapatillas. ¿Un regalo? Eso me encantará. Bueno, entonces me voy. Sí, sí. Hazlo. ¿Cómo puede hablarme las zapatillas? ¿Cómo puede hablarte de esa forma? Cariño, te compré zapatillas y son hermosas. Creo que tú debes aprender de él. Soy un chico genial. Jamás en mi vida haría algo tan cursi. Sí, sí, sí. Emma, quería preguntarte... ¿Qué rayos haces aquí? ¿Qué rayos haces aquí? Vine a ver a Emma. ¿Y por qué vienes aquí para ver a mi novia? Oye, tranquilo, viejo. ¡Mike, suficiente! Tienes que irte. ¿Vas a decirme qué hacer? Sí, claro que lo haré. ¡Mike, basta! Ah, ¿entonces también vas a defenderlo? Entonces mejor quédate con él y devuélveme las zapatillas, ¿ok? ¡Mike! ¡Esto es un malentendido! Perdón, yo no quería... No tienes la culpa, Ethan. Hace mucho que debí decir que ya no quería salir con él. Pues parece que te ayudé a hacerlo. ¿Qué es todo esto? No, no lo entiendo. ¿Quién las envió? ¡Oh, Tom! ¿En verdad es un chico amable? ¡Alto! No debería hablar así. ¡Señorita, buenos días! Debemos hacerle una pregunta. Chicas, deberían tocar la puerta antes de entrar en mi oficina. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Desde qué momento debemos tocar la puerta? ¿Y de quién son todas esas flores? ¿Acaso están amorradas? ¿Qué tratan de decir? No estoy enamorada de nadie. Bien, ahora díganme por qué han venido aquí. ¡Estamos hartas de esos chicos! Ay, chicas, deben hacer las paces. Creo que deben irse. Ahora estoy muy... ocupada. Bien, Susy, debemos terminar con todo este circo. Pensamos que iba a darnos algunas ideas. Usted sabe. Bien, no deben vengarse de nadie. Ni siquiera se les ocurra intentarlo. ¿Qué sucede, señorita Lexa? Usted siempre nos decía que debíamos defendernos. Pero ahora ya he cambiado de opinión. Estas flores son hermosas. Vaya, esta broma está funcionando. ¿Y qué haremos ahora? No lo sé, Susy, no lo sé. Bien. Ay, queridas florecitas. En verdad todas son muy lindas. Tom es muy amable. Ahora debemos rociarlas con leche. Serán como la masa del pastel. Si luego añadimos chocolate, serán pastelillos. ¿Cómo es que puedo pasarme esto a mí? Ya estoy harto de todo. Flores y zapatos cada día y aún así quiere a Ethan. Ella va a salir con Ethan. Ellos dos se quieren. Mike, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, Mike? Tranquilo, viejo. Emma me traicionó. Le compré zapatillas y vine aquí a dárselas. Y está con Ethan. ¿Lo imaginan? ¿Con Ethan? Vaya, no me esperaba eso de Emma. Así es. Yo tampoco. ¿Imaginan cómo me sentí cuando los vi juntos? Así que por eso ya estaba tan extraña últimamente. Escuchen, ahora quiero mucho más echarlos de nuestra escuela. Entonces pensemos en cómo hacerlo. ¿Acaso no lo entienden? Ahora me tengo que vengar porque Ethan casi me roba a mi novia. ¿Qué tal si hablamos con Emma? No, pensaremos en un plan. La música clásica es perfecta para tener un momento tranquilo para pensar. Este es un hermoso ramo. Oh, Tom. Es el momento de saludarlo. Tom, debo agradecerte por haberme regalado este ramo. No sabía que eras tan romántico aunque lo pensaba, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Por qué razón interrumpes esa hermosa música? ¿Hermosa? Bien, entonces podemos escucharla juntos. No quiero que escuchemos nada juntos. Además, ¿por qué viniste a molestar? ¿Qué dices? ¿Acaso este ramo que me regalaste no significa nada? ¿Qué ramo? No te regalé nada. ¿Qué sucede contigo? ¡Ey! ¡Ey, tú! ¿A dónde vas? De nuevo me traicionan. Pero el ramo es lindo. No sé si fue buena decisión invitarla a venir a una cita. Tal vez ella no vaya a venir. ¿Por qué no iba a venir? Emma, siéntate. Ordené unos cócteles para los dos. Impresionante. Cócteles de vainilla. Me parece que no están tan mal. Y también dijiste que jamás harías cosas tan cursis. Sabes, solo brindemos para que todo siga mejorando. ¿Qué demonios es eso? Ethan, ¿acaso estás loco? ¿Por qué estabas tan ocupado, verdad? Chicas, es un malentendido. ¿Cuál malentendido? Esto luce como una cita. Esto no es una cita. ¿Acaso me vieron junto a ella? ¿Cómo podría ser una cita? Ethan, ¿qué demonios acabas de decir? Emma, espera. Si era una cita, no lo habría adoptado. Muy bien, este es su fin. ¿Cómo pudo hacer algo así? Primero me invita a una cita y luego les dice eso. Yo nunca más volveré a creerle. Emma, ¿qué sucede? ¿Y eso qué te importa? Ese no es tu problema. No puedo creérmelo. No pensé que hablaras de esa manera. Yo creo que podría ayudarte. ¿Y con qué? Salvar a Ethan de su doble personalidad no es posible. ¿Su doble personalidad? El señor Tom les ha enseñado algunas palabras. Escucha, ni se te ocurra llorar por el amor de los chicos. Eso no merece la pena. Eso ya lo sé, pero yo le creía y él me traicionó. ¿Acaso hablaste con él sobre esto? ¿Y para qué? No me entenderá. Hay que intentarlo. Sí, Emma, mejor conversemos. ¡Ya deja de seguirme! ¡Ahora no quiero hablar con nadie! Pero Emma... ¿A dónde te vas? Vaya, los problemas de amor son complicados. ¿Y por qué estaban conversando? ¿La estaba ayudando? ¿Yo? No importa. Ve por ella, no pierdas el tiempo. Bueno, gracias. Si vine aquí para calmar a Emma, nadie tiene por qué enterarse. ¡Ya deja de correr! ¡Vamos a conversar! ¿De qué? Aún no te entiendo. Primero me invitaste a una cita y luego decidiste decir... Esto no es ninguna cita. ¿Acaso me vieron junto a ella? ¿Cómo podría ser una cita? Ethan, ¿qué demonios acabas de decir? Emma, espera. Sí, era una cita. No lo habría dudado. Muy bien, este es su fin. Lo siento, yo no quería... ¿Cómo que no querías? Lo dijiste tú mismo. Lo dije porque no quería pelearme con Susie y Britney. Perfecto, gracias a eso arruinaste las cosas conmigo. Escucha, ya me voy. Espera, el padre de las chicas me salvó hace mucho y pude salir de prisión. Por eso estoy en deuda. Pero no debe son un poco raras. Ellas piensan que si soy su amigo ya no puedo salir con nadie más y tampoco tener citas. ¿Y qué? ¿Estarás así toda la vida? No lo sé, pero aún no quiero ir a la prisión. No quería contarte esto para que no pensaras que soy algún tipo de criminal. No iba a pensar eso. ¿Y por qué fuiste a la cárcel? Es una larga historia. Es un día genial. Amigo, toma. ¿Quién eres? No importa. Bien, nos vemos. ¿Qué? ¡Espera! Ahí estás. Yo solo... Todo es tu culpa. Robaste cosas de mi mostrador. Ahora irás a la cárcel. Yo no hice nada. Eso estuvo cerca. Lo siento mucho por el chico. Bien, no importa. Tengo que escapar. Bien, creo que ahora mismo buscaré a alguien para robar. Justo así. Demonios. Tranquilo, Ethan. No te preocupes. Vamos a pensar en algo. ¿Ambos? Ambos. Ahora le enseñaremos. ¿Tenemos lo necesario? Por supuesto. Ya estamos preparados. bien, creo que es este. Sí, sí, ese es el de él. Britney, ¿tienes todo? Tijerra, cinta, color. ¿Qué están haciendo aquí? Soy yo quien no entiende. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué? Vinimos a vengarnos de Ethan. No, nosotros vinimos a vengarnos de Ethan. Alto, en verdad no puedo entender nada. Él es su amigo, ¿por qué querrían vengarse? Porque parece que está saliendo con la linda Emma. Mentiroso. Ya sabía que estaban juntos. Ethan es un idiota. Hey, cuidado con lo que dices. ¿Y por qué ahora decides dependerlo? Él debe responder por todo. No van a decidir lo que él tiene que hacer. Toma esto. ¡Pues lo que quieras! ¡Suéltame! Como siempre, chicos, tranquilos, se los suplico. ¡Hey! Hasta ahora. Profesor, ellos quieren arruinar las cosas de Ethan. Britney, también nosotras. Así es. bien, basta, déjenlo ya. Bueno, vamos Susie. Rayos, nuestro plan ha fracasado. ¿Y el próximo plan? Mike, ¿qué haremos? Ya veremos. Bueno, andando. Andando. Adolescentes, ¿cuándo harán una escuela para personas como ellos? ¡Estoy harta! Escucha, también estoy harta de esta escuela de chicos amables. Escucha, yo creo que debemos vengarnos de Emma. ¿Y qué hay de Ethan? Él fue quien nos traicionó. ¿Sabes? Haremos un plan para los dos. Podemos cesar a Emma para vengarnos de Ethan. Chicas, ¿qué están pensando? Ya les había advertido sobre esa venganza. Señorita, Ethan es solo un traidor y ahora debe responder por todo. Bien, ya se los he advertido. Si involucran a Emma en esto, voy a tener que hablarles de otra manera. ¿Por qué la protege todo el tiempo? Ni siquiera nos protege como esa Emma. De hecho, ese no es su problema. Escuchen, espero que me obedezcan. Sí, demonios. ¿Y qué haremos ahorra? Ella podría echarnos de la escuela. No va a pasar. No entiendo. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién hizo esto? ¿Y esto? No volverás a ver a Emma. ¡No! Mira el nuevo maquillaje que haré. Vaya, luego también puedes pintarte las uñas de rosa. Chicas, díganme dónde está Emma. Ethan, ¿qué dices? ¿Cómo sabríamos dónde está Emma, traidor? De hecho, ya sé que traman hacerle algo. Quiero que me digan dónde está. ¿Cómo puedes pensar que lo hicimos? Nosotras nunca ríamos algo así, aunque ya no seas nuestro amigo. ¿Y qué está sucediendo por aquí? Estoy buscando a Emma. Vaya, has perdido a tu enamorada. Ya no estamos en contacto. ¿Qué piensas, Ethan? ¿Están bromeando? ¿Está perdida y les da igual? Si descubro que ustedes le hicieron algo, tendremos problemas. Sí, cada mañana en nuestra escuela empieza de esta manera. Bien, ¿qué sucede ahora? Emma está perdida. ¿Cómo que perdida? Oh, no, se perdió una estudiante de la escuela. Debemos llamar a la policía. No tienes que llamar a nadie, Tom. Nosotros lo solucionaremos. No es verdad. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién se llevó a nuestra Emma? Dejen un comentario. Me pregunto por qué todos están tan preocupados. ¿Qué dices? Se trata de Emma. Todos la quieren. Chicas, díganme ahora mismo dónde está y qué rayos le hicieron. Maestra Alexa, ¿cómo sabríamos eso? Acabamos de decirle todo a Ethan. Puede que Ethan se lo haya creído, pero yo no necesito creer sus mentiras. En verdad no le hemos hecho nada. Sí, no moleste más. Escuchen, hasta que no me digan lo que pasa, no voy a dejarlas y además le diré a sus padres todo lo que hacen en esta escuela. ¡No, no, eso! Ahora díganme dónde está y qué le hicieron a la chica. Bueno. Solo déjame salir, yo no soy la culpable. Ajá, ya oí tu yo no soy una delincuente, soy estudiante de una buena escuela. Solo obsérveme bien. Ajá, eres un estudiante de una buena escuela, sí, sí, y luego los observo robando por nuestra ciudad. ¿Cuántas veces diré que no tengo la culpa? Todos me buscarán, ¿entiende? Oh, ¿quiénes? ¿Los superhéroes? No me hagas reír. ¿Qué tal algo de boxeo? No me agrada el boxeo. Seguro que pronto me encontrarán. Pues sí, veremos. Quédate a esperarlos. Bueno, me voy. ¿Cómo es que pudieron pensar en algo tan malo como eso? Yo soy su maestra, soy la encargada de enseñarles bien. Alexa, ¿puedo? Tom, no hay tiempo que perder. Vaya, nunca te había visto tan alterada. ahora dime, ¿crees que en verdad soy una buena profesora? Pues ¿qué puedo decir? Sí, pero no la mejor de todas. Supongo que debo dejar esta escuela y encargarte la educación de los chicos a ti. No, eso ni lo pienses. En realidad solo debes cambiar tu forma de enseñar. La verdad, no pensé que tú podrías apoyarme. Pues somos colegas, eso es lo que hacemos. Pues sí, colegas. Señorita, ya sé que usted puede ayudarme. ¿Itan? Bien, ¿con qué? A buscarla. No puedo hacer esto solo, debo saber dónde está. Yo... yo sé dónde está la chica. ¿Qué? ¿Y por qué no lo dijo antes? Porque yo misma quería irla a buscar. ¡No! Tiene que decirme ahora, voy a ocuparme. ¡Itan, tranquilo! Ella está en prisión. ¿En prisión? Ya sé quién le hizo esto. ¡Yo se los advertí! ¡Itan! ¡Itan, no hagas nada, estúpido! No, eso no funcionará. No tienes que preocuparte, puede que se hagan amigos. Sí, ¿crees que eso sea posible? No lo sé. ¿Sabes? Había estado pensando en que tal vez tú y yo podríamos tener una reunión un poco menos formal. Somos muy diferentes pero ¿podemos conocernos mejor? ¡Por supuesto! Hace mucho que espero esto. Bien, vamos, mantengamos la distancia, los chicos podrían notarlo. Muy bien, lo olvidaba. Genial, ahora no creo que vuelva a molestarnos. ¡E Itan tampoco! Aunque la maestra Alexa puede arruinarlo todo. Relájate, tiene mucho trabajo, no tiene tiempo para eso. Chicas, ¿acaso están locas? ¡Ivan! ¿Qué dices? Nosotras no hemos hecho nada malo. ¿Y el hecho de que Emma está en prisión les parece bien? Fuiste tú quien traicionó primero. Debes agradecer que no te enviamos con ella. ¡Dalas gracias! Preferiría estar allá. Escuchen, yo voy a sacarla, ¿entienden? Yo mismo me encargaré. Sí, sí. Que lo intente, no creo que pueda conseguirlo. Estoy segura. Oh prisión. No, aunque me haya traicionado, no puedo permitir que ella se quede allá. Bien, queridos suscriptores, no se olviden de dejar un like y suscribirse al canal si les gusta este contenido. Se lo suplico, solamente quiero hacer una llamada al menos. ¡Ya basta! No me molestes. ¡Ay, basta! ¡Usted es insoportable! Por insultar a un agente de policía, ahora estará sin comida, hoy y mañana, ¿entiendes? Oh, aquí no es nada sabrosa. Pues sí, me gustan los panecillos. Emma, ¿qué tal? Ethan, ¿cómo me encontraste? No importa, debemos sacarte de aquí ahora. Eso no, no va a irse, solo vete y no me distraigas. Tal vez podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué? ¿Acaso no sabes a quién le hablas? No, dije no. Bien, ¿qué tal así? Pues esa es otra conversación, pero aún sigo pensando. Ah, ya lo sabía. Oh, no me puedo negar, no tengan duda de que saldrá ahora mismo. Bien, puede salir. Sí, gracias Mike, no hice esto para ti, lo hice por ella. Ya puedes irte y puedes volver aquí en el momento, el dinero es todo mío. No, 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 gracias. Vámonos ya. Espera, hasta luego. Muchas gracias Mike, no pensé que me ayudarías. Aunque estaba muy enfadado, no podía dejarte en prisión. Sí, gracias Mike. ¿Qué es lo que debo hacer por este favor? Ojalá pudiera decirte que dejes de ver a Ethan, pero no puedo. Pues no es nada, no debes pagarme. ¿Cómo me alegra que seas tan comprensivo? Sí, sí, comprensivo. Wow, observen. Oh, por Dios. Yo nunca me imaginé que fueras una persona tan interesante. Yo no imaginaba que te gustaba el rock. Es algo que me encanta. Sí, se habían mirado en la escuela. Pues sí, creo que ahora debemos hacer las paces. Somos como una familia. ¿Chicos? No es posible. Tom, ¿tú qué haces? Puede que no me hayan notado, ¿no? Ay, ya basta. Hacer eso te hace parecer tonto. Estudiantes, ¿qué tal? Hola. Sí, este fue un encuentro inesperado. Emma, me alegra mucho que ahora estés de vuelta. Sí, sí, gracias maestra Alexa, volví. Pues debemos irnos. ¿Irnos? Sí, sí. Bien, hasta luego, chicos. ¿Ya vieron lo nerviosos que estaban? Sí, me alegra que todo ya esté bien. Solo queda una cosa por resolver, ¿no, Mike? Sí, Ethan. Britney y Susie deben responder por esto. Chicos, suficiente. Debemos detener las peleas en clase. No podemos dejarlo como está. Pues, eso no lo sé aún. Sí, Emma, es verdad. Tal vez así es mejor, andando. Por cierto, Mike, ¿de dónde sacaste el dinero? De hecho, eran mis ahorros. Mike, ¿qué haces con ellos? ¿No estaban peleándose? No, ahora hemos decidido hacer las paces. Y, chicos, por favor, perdónenme. Yo no quería que se enfadaran. Pues, si ahora estás bien con Mike, estoy feliz de que estés aquí. Todo está en el pasado, ahora estamos bien. Por cierto, ¿no les importa si Ethan también se une a este grupo? Pues, eso no me importa. ¿Y a ti, Mia? A mí tampoco. Genial. ¿Son amigos? Amigos. ¿Qué clase de amigos? ¿Por qué decidiste volver a esta escuela, Emma? De hecho, les aconsejaría que se callaran. Ahora somos más que ustedes. Y de cualquier forma, ganaremos. ¿Qué? ¿Ganamos? Ya no me hagas reír. Acabaremos con todos. Esperen. Ustedes no van con nadie. ¿Qué están tratando de hacer? Papá, no estamos tratando de hacer nada. Sí, sí, somos las chicas más tranquilas del lugar. Dejen de mentir. Ya no estudiarán en esta escuela. Ahora irán al campamento militar. Papá, ¿de qué estás hablando? No vamos a ir a un campamento. Sí que van a hacerlo. Dense prisa. Sí, oh por Dios. Su padre llegó en un buen momento. Y ahora no seremos molestadas por ellas. Me pregunto quién le dijo a su padre lo que habían estado haciendo. Fui yo quien lo llamó y le dijo todo. Creo que estarán mejor en un reformatorio que en nuestra escuela. Eso es cierto. ¿Ahora podemos abrazarlos? solo hay algo que debo decirle a Emma. Le diré que yo todo el tiempo estaré para ella. No, 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 no. No, no, no puede ser verdad. Pero, pero esto no puede ser. ¡Noooo! Nieta, ¿todo está bien? ¿Qué? ¿Quién? Creo que todo fue una pesadilla. Supongo que estás algo preocupada ahora que te irás con tu padre que te abandonó cuando eras niña. No, abuela, no quiero irme con él, solo quiero quedarme contigo. Oh, ya te he dicho muchas veces que así será mejor. No, abuela, por favor. No te preocupes, estoy segura de que todo estará bien. No, bien, hasta aquí es la dirección. Bueno, debería tocar. Creo que ya no necesitas tocar nada. ¿Papá? ¿Eres tú? Claro que lo soy, adelante. Muy bien, ahora vivirás aquí. Vaya. ¿Y qué tal tu nueva casa? En verdad, nunca vi algo así. Bueno, es el momento de mostrarte tu habitación. ¿Entonces tendré mi propia habitación? Por supuesto, como todos los niños normales. Wow. Muy bien, vamos. Pues vamos. bien, esta es tu nueva habitación. Ponte cómoda. Oh, vaya. No me creo que ahora viviré en una casa tan elegante y que además tenga una habitación. Ahora vas a tener todo lo que quieras. Te lo agradezco, papá. Papá. Wow. Por cierto, ¿qué llevas puesto? ¿Cuántos años tiene esa ropa? No sé. Mi abuela la compró cuando aún era pequeña. Entonces yo llamaré a mi amigo estilista y así podrás irte de compras. Vaya, no había escuchado esas palabras. Bien, acostúmbrate. Pero también me gusta esta ropa. ¿Quieres ser elegante y millonaria? Pues estaría bien. Entonces tira esos trapos viejos y vete de compras ahora. Si es así, entonces iré. Cariño, todavía debemos agregar accesorios a nuestras compras. ¿Y esto es algo necesario? Por supuesto, ¿qué harás sin ellos? ¿Acaso quieres verte hermosa? Sí, quiero. Entonces eso es necesario. Bueno. Muy bien, mi hija sigue siendo una chica genial. No lo sé. Para estar a la moda es necesario usar accesorios caros. Así es. Es ropa de la última colección. Ahora luces genial. Bueno, debemos pagar e irnos. No queremos tardarnos mucho tiempo. Hagámoslo. hasta luego, querida. Nos vemos. Estoy seguro de que así estás mejor. Increíble. Todavía no puedo creer que toda esta ropa sea para mí. Lo agradezco, papá. Pues mi hija debe tenerlo mejor. Por cierto, olvidé decirte, ya te inscribí en la mejor escuela de esta ciudad. ¿Y cuándo es que debo ir? Mañana, así que ahora debes irte a dormir para tener energía. Guau, nunca fui a una escuela así. ¿Y cómo es? Pues, se trata de ver clases con tus compañeros. Tendrás un novio, irás a fiestas y aprenderás muchas cosas que te gustará saber. Vaya, ¿y sobre qué temas me enseñarán ahí? Matemáticas, literatura, son muchos temas diversos. Increíble, no puedo esperar para ir. De acuerdo, ve a dormir. De acuerdo, buenas noches. dulces sueños, hija. Vaya, nunca imaginé que tendría un padre tan genial y tan rico. Pero, de todos modos extraño un poco a la abuela. Me emociona ir a la escuela mañana. ¿Cómo debo hablarle a mis compañeros? Creo que ya tengo una idea. Guau, nunca tuve zapatos tan bonitos. Ah, papá, me iré a la escuela. Espera. Debes llevar dinero contigo todo el tiempo. Ahora irás a una escuela de ricos. Vaya, nunca antes había tenido tanto dinero. Gracias, papá. No es nada, calma. Vamos, mi chofer te está esperando afuera. ¿Tienes un chofer? ¡Genial! Ah, esa es mi hija. Estoy preocupada. ¿Qué pasa si no hago las cosas bien y todos se ríen de mí? No, Susy, eres fuerte. Vamos. Tengan buenos días, estudiantes. Ella es Susy. Se mudó recientemente a la ciudad y ahora estudiará con todos ustedes. Deben llevarse bien, ¿ok? Espera, Sophie, obsérvala bien. Parece una buena chica, ¿no lo crees? Y tiene cosas que están a la moda. Ya pueden conocerse y yo me iré. Aún tengo mucho trabajo por hacer. ¿Chica nueva? Es genial. Oh, olvidé desearles feliz día. ¿Qué más olvidé? Ah, ahora debo ir a tomarte. Bueno, hola, chicos. Pues, hola, soy Britney, la estudiante más rica y popular de esta escuela. Genial, soy Susy. Aún soy nueva en esta ciudad. Soy Sophie, la mejor amiga de Britney. Vaya, qué buena amistad. Es bueno conocerlas. Y este es mi novio Zach. Es un poco tímido, pero no debes prestarle mucha atención. De acuerdo, ya entiendo. Ah, de acuerdo, Susy. Te veré en los casilleros luego de clases. Está bien. ¿Y bien, Susy? ¿Qué tal está la escuela? ¿Te gusta? Pues, ¿qué puedo decirles, chicas? La escuela es bonita, pero aún quedan muchas cosas que debo ver. ¿Es en serio? No entiendo qué hacemos paradas aquí. Ahora mismo te mostraré lo que hay en la escuela. pues, vayamos, amigas. Pues, ya viste lo que hay en clase, así que sigamos adelante. Pues sí, ¿por qué estamos aquí de nuevo? De acuerdo, este es nuestro gimnasio. Esto no está mal. Sí, recuerdo que sacas y se ahoga con la barra. Pues sí, aún recuerdo eso. ¿Y cuándo vienen aquí? Pues cuando queramos venimos y cuando no queremos no lo hacemos. Vaya, ¿de verdad? Sí, sí, es una escuela de ricos. De acuerdo, ahora sigamos. Vayamos a nuestro café. ¿Café? Cuando no queremos estar en clase. Venimos a pasar el rato en el café. No está nada mal. Dicen que este café es del director. Pero no lo sabemos, eso es solo una suposición. Ah, es un director interesante. Pues sí, como dijimos, esas son suposiciones. Creo que ya entendí. Muy bien, vamos. Bien, ¿qué tal es nuestra escuela? ¿Te gustó? Pues, la verdad no sé qué decirles. La escuela es genial, pero aún no se compara con mi anterior escuela. ¿De qué estás hablando? Hay muchas escuelas, pero no mejores que esta. Claro que sí las hay. En mi anterior escuela había una cantina y era gratis. Y también había un casino y también era gratis. No puede ser. ¿Estás hablando en serio? A mi familia le gusta pagar por lo mejor, pero esta escuela también es buena. Eso es algo impresionante. No puedo creerlo. De acuerdo, chicas, debo irme, porque mi chofer personal ya me está esperando. Adiós. Finalmente estoy en casa. Oh, hija, ¿qué tal? Vamos, cuéntame, ¿cómo te fue en la escuela? Fue increíble, te lo agradezco mucho. ¿Acaso hiciste algunas amigas? Supongo que sí. Conocí a dos chicas y me hice amiga de ellas. Eres muy lista, no pensé que hicieras amigos tan rápido. Muchas gracias, papá. ¿Y qué tal las clases? Espero que mientras estés estudiando seas la estudiante más brillante. Sí, no está mal, lo intentaré. Perfecto, vamos a comer, acabo de pedir una entrega familiar. Oh, ahora mismo tengo mucha hambre. Bien, debo seguir mostrando que soy una chica rica, de ese modo todos me van a respetar. Ese es un bolso increíble. Es un bolso muy común. Hace mucho tiempo que quiero uno como ese. Hola chicas, ¿cómo está todo? Todo está bien, solo estábamos esperando por ti. Escucha Susi, ¿dónde fue que compraste ese bolso tan genial? Un amigo de papá es estilista y tiene muchos de estos bolsos, así que decidió regalarme este a mí. No puede ser. Yo quiero tener uno así. ¿Y yo? Britney, cálmate, te compraremos un bolso, basta ya. ¿De verdad, Zack? Claro, lo prometo. No hay nadie que me diga eso a mí. Son muy graciosas chicas. Oigan, ¿están estudiar? que mejor la haré sin estudiar. Tampoco he estudiado. ¿Qué hay de ti? No lo creo. Pensaba en pagarle a alguien para que hiciera mi prueba. Pues sí, todos queremos pagar. Espero que podamos hacer eso. Susy, nos vemos más tarde en el café. Oh, es buena idea. Ahí hablaremos de todo. ¿Qué piensas, Susy? No estaría mal. Vayamos. ¿Y bien? ¿Ya estás lista, Susy? Sí, vamos, chicas. Entonces, vamos ya. Por cierto, Zack, ¿vendrás? No, ya tuve suficiente de la compañía de chicas. De acuerdo, querido, nos veremos después. Como digas, que les vaya bien. Gracias. Por cierto, Britney, ¿llevas mucho tiempo con Zack? Pues, nos gustamos desde la escuela primaria, pero empezamos a salir desde hace unos tres años. Vaya. Son la mejor pareja de esta escuela. Pues, algo así. ¿Y tú acaso tienes a alguien que te guste? No, creo que todavía no me he adaptado por completo a esta escuela. No me gusta a nadie. Quizás tengas a alguien que te guste de la antigua escuela, o tal tal vez tenías algún novio. Pues, en la otra escuela solo pensaba en estudiar. ¿Acaso eras una especie de nerd? No, en verdad necesitaba una beca. ¿Acaso los ricos las necesitan? Ay, qué tonta soy, no debía hablar de esa beca. Pues, hasta donde yo sé, las becas son para los pobres. Bueno, me venía bien el dinero extra, creo que lo entienden. Ajá, creo que hay algo que no estás diciéndonos. Oh, chicas, ahora que tenemos un examen debemos irnos, no queremos llegar tarde. Sí. Aún no lo entiendo. Psst, chicos, ¿alguno se sabe la décima respuesta? No lo sé. Yo tampoco, estas matemáticas no son lo mío. Susi, creo que puedo ayudarte. ¿Qué? Bueno, todo es difícil. No lo es. Bien, toma. Oh, vaya, gracias, Zack. Es bueno ayudar. Ey, Zack, ¿por qué no me dijiste a mí cómo hacer la prueba? Pero Britney, ya sé que eres inteligente y puedes hacerla tú misma. De acuerdo, pero no vuelvas a hacer eso. De acuerdo, perdón, cariño. Una relación complicada. Hola, papá, ya llegué. Hola, hija, ¿qué tal la escuela? ¿Qué hiciste? No es nada, solo hicimos una prueba. Vaya, ¿y cómo te fue en la prueba? La hice genial, papá. Eres muy lista, estoy orgulloso. Muchas gracias. Escucha, ¿acaso hay algún chico que te guste? Aún no, papá. ahí no hay nadie que te guste. Pues, de hecho, sí hay un chico. ¿Cuál es el problema? Tienes dinero, ropa nueva, eres la chica más linda de la escuela, los chicos están a tus pies. No lo sé, yo no diría eso. ¿Por qué? Tienes la oportunidad de salir con quien tú quieras, hija. Papá, esta situación no es tan sencilla, simplemente no puedo salir con él. ¿Por qué no, hija? Papá, luego te contaré todo esto con detalles. Estoy cansada y quiero dormir. De acuerdo, hija, buenas noches. Y tú también, papá. Zack, creo que hoy me confundí mientras hablaba de mi historia con las chicas. Pude haber terminado con mi actuación y dejar de fingir que soy rica. Para que ya no haya situaciones como las de hoy. Pero, ¿qué pasa si Zack no me ama cuando descubra la chica que soy realmente? No sé, tengo que pensarlo. Hey, Britney, ¿qué vas a hacer para el día de tu cumpleaños? Oh, amiga, voy a hacer la mejor fiesta de todas. Habrá muchos cocteles y un DJ. ¿También me invitarás? Por supuesto, serán los invitados principales. Genial, estará increíble. Hola, chicos, ¿qué tal? Genial. Oh, Susy, ¿qué harás mañana? Pues, creo que nada, ¿por qué? Haremos una fiesta. ¿Qué dices? Pues, mañana será mi cumpleaños y quiero hacer una fiesta. ¿Te gustaría venir? Oh, hace mucho que no voy a fiestas. ¿De qué hablas? Vamos a bailar, celebraremos todos juntos. Eso será divertido. De acuerdo, entonces iré a la gran fiesta. Oh, genial. Increíble, esa será la mejor fiesta de todas. Y contraté a personas que decorarán todo el lugar, un conductor para que las lleve a casa y una señora que se encargará de limpiar. Vaya. Guau, ya no puedo esperar a que llegue ese día. ¿Y qué puedo regalarte? Oh, sí, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Amigas, ya tengo lo que quiero, no deben comprar nada, a menos que quieran comprarme un auto. ¿Y quién más irá? Pues, solo Zack es todo. Ah, ya entiendo. ¿Y por qué lo preguntas? De todos modos no conoces a nadie más. Sí, solo fue curiosidad. Ay, creo que hoy estoy algo distraída. Oh, lo siento, yo no quise... Todo esto fue mi culpa. De acuerdo, ahora debo irme, adiós. Adiós. Lo siento. No te preocupes, no es nada. ¿No estás lastimada? Pues, no duele, no te preocupes. Bueno, ya me voy. Zack. ¿Zack? Oye, Susie, ten cuidado, ve por dónde vas. De acuerdo, gracias, Zack. Zack, ¿por qué estás cerca de Susie? Ella estaba cerca de mí. Espero no verlo de nuevo. Bien, bien. ¿Qué sucede? Creo que Susie está actuando muy extraño. Está cerca de Zack siempre. Amiga, creo que exageras mucho. Bien, no lo entiendo. ¿Acaso tú estás del lado de Susie? Pues no, ¿de qué hablas? Solo cállate. Hola, hija. Hola, papá. Solo observa este cuadro que compré. ¿Te gusta? Pues sí, es genial. Lo hizo el mejor en esta ciudad. Lo compré por tres millones de dólares. De acuerdo, cuéntame, ¿cómo te fue en la escuela? Vaya, eso está genial. Sí, todo está bien. Ayer Britney me invitó a su fiesta. Eso es genial, ve a relajarte, verás que festejar es divertido. Ey, ¿por qué haces gestos? Pues no tengo nada que ponerme para la fiesta. E ir con la misma ropa de la escuela será incómodo. ¿Estás bromeando? Tienes el número del estilista. Sí, lo tengo. ¿Y qué? Llámalo y dile que necesitas los mejores atuendos para una yo pagaré. ¿Es en serio? Muchas gracias, papá. Vamos, solo llámalo. Sí. Muy bien, querida, cuéntame, ¿qué necesitas? Pues, quiero un vestido, porque iré a la mejor fiesta de toda la ciudad. Bien, me encargaré de eso. Bien, ahora pruébate este vestido. Oh, me parece que es demasiado grande. Bueno, entonces busquemos otro. Ay, no puedo creer que no acepte mis sugerencias. No. Oh, si el anterior no te gusta, entonces probemos con este. Se ve mucho mejor. Guau, me parece que este es muy lindo. Ay, ya deja de murmurar. Ve a probártelo. Ahora voy. De acuerdo, ¿ya estás lista? Sí, ya voy. Oh, por Dios. Genial. Y bien, hija, te compraste un vestido. Sí, es muy hermoso. Y es perfecto para mañana. Por supuesto. Pues, si mañana no logras estar con el chico que te gusta, voy a enfadarme. Papá, detente. Ya hablamos de eso. Es broma. De acuerdo, vamos a dormir. Mañana será un día importante. Vamos. No me imaginaba que esta fiesta sería tan genial. Sí, es la mejor. Les había dicho que iba a ser mi mayor esfuerzo. No estabas tan equivocada. Por cierto, ¿qué hay de Susie? Tal vez ella decidió ya no venir. Me parece que no vendrá. Vaya. Impresionante. Hola, ¿están listos para el baile? ¿Cómo es que ella tiene vestidos hermosos? De acuerdo. chicos, conozco un juego genial, el juego de la botella. ¿Jugamos? Lo haré. ¿Qué es ese juego? No importa, siéntense. Toma, Susie, tú girarás primero. Deberás besar al que apunte la tapa. Oh, vaya. ya. No. ¿Qué? Pues es un juego, vamos. Espera, no entiendo nada. ¿Acaso ella acaba de ir a besar a mi novio? Creo que sí. Ahora mismo le voy a enseñar. Ven aquí. ¡Deténganse! Ah, Susie. Eres un solito. Britney, cálmate, detente. ¿Cómo es que pudiste besar a mi novio? ¿Y tú en qué estabas pensando al besarla? Tú misma propusiste jugar. ¿Y qué? No quiero volver a verte jamás. Histérica. Debo ir a buscarla. Bien, parece que todo acabó. No podría ser mejor. Espero que papá no me escuche al caminar. Susie, ¿ya llegaste? ¿Qué son todos esos rasguños? No es nada. Yo solo caí al suelo. No, no, cuéntame. Sí, estoy diciendo la verdad. ¿Sabes? Estoy cansada y quiero ir a dormir. Buenas noches, nos vemos. Nos vemos. No te creo nada. Bien, debo maquillarme la cara o papá volverá a preguntarme qué sucedió. Me equivoqué al besar a Zack frente a Britney. En verdad fue un error muy grave. Pero él me gusta mucho. hola. Hola. Hola, Susie. Zack, siéntate. Ya entiendo. ¿Qué? ¿Ya no puedo saludarla? Tengo que prohibir que hables con ella. Es cierto. Claro, claro. Britney, ¿no quieres hablar sobre todo lo que sucedió ayer? No. Britney, debemos dejar estas payasadas. Oh, fue suficiente. Esto está muy mal. Escucha bien, impostora. Ya no quiero hablar contigo sobre nada. Y no te atrevas a acercarte a mi novio. ¿Entiendes? De acuerdo, te entiendo, amiga. Eso es lo justo. ¿Y quién demonios se cree ella para hacer eso? Ahora debo descubrir sus debilidades para vengarme. Claro, ya lo tengo. Iré en la noche a la oficina del director y tomaré sus documentos. Tal vez encuentre algo interesante. Britney, eres brillante. Solo debo hacer silencio. Bien, aquí debería haber algún documento. Nuestro director nunca esconde nada muy lejos. aquí está. Vaya, bien Susie, me voy a vengar de ti. Tú misma vas a querer irte de la escuela. No me puedo creer que sea cierto. Sí, no puedo creer que nos engañara todo este tiempo. No puedo esperar a ver su reacción. Yo tampoco. ¿Qué? No puede ser. La millonaria resultó ser pobre. Está muy avergonzada. ¿De dónde lo sacaste? No te lo diré. Solo eres una pobre. ¿De dónde sacaron las fotos? Britney, cuéntale. Tuve la genial idea de ir a la oficina del director y ahí encontré tus documentos. Sí, y descubrimos que todo lo que nos dijiste es falso. Esto es algo muy extraño. ¿Qué? No, esto es falso. No, no, Susie, no es falso. Siempre fuiste una chica pobre. Vivías con tu abuela y luego llegaste aquí y en esa antigua escuela solo estudiabas. Son, son, son horribles. ¡Las detesto! Me parece que eso fue realmente cruel. Bien hecho, amiga. Chócalas. ¿Cómo pudieron hacerlo? ¿Qué te sucede, hija? No importa, basta. Solo estoy preocupado. Adiós. ¿Cómo es que consiguieron una foto? Y además, ¿cómo es que pudieron ser tan crueles? Ahora todo el mundo va a burlarse de mí y creo que Zack nunca me va a amar. Susie, ahora tu compañero está en casa, se llama Zack. Por favor, abre, soy yo, solo quiero hablar. ¿También decidiste venir aquí a burlarte? Si es así, no voy a abrir. No es así, solo abre. ¿Qué? Escucha, ya sé que esto es muy doloroso, pero Sophie y Britney siempre han sido así. ¿Y qué? ¿Significa que también tienen que molestarme? No es eso, Susie, eres una chica fuerte. ¿Por qué lloras? Es que en realidad soy la chica de la fotografía y no quería que viera de eso. ¿Y qué? Bien, es tarde, me iré. Mañana nos vemos en el café y hablamos de todo, ¿de acuerdo? Ok, pero dime, ¿por qué razón quieres apoyarme? No sé, solo lo siento. Claro, ya ni siquiera quiero ir allá, no quiero ver a esas dos chicas. Hija, puedes decirme lo que sucede, ¿qué pasa? Papá, voy a llegar tarde, solo me iré, ¿de acuerdo? Qué extraño, solo se va, de acuerdo. Oh, es la chica pobre. Creo que perdió el camino a casa. Oye, chica pobre, ¡hey! ¿Por qué te callas? ¿Te incomoda? o comenzarás a llorar. Oigan, chicas, cálmense. ¿Y por qué la estás defendiendo? Te había dicho que te prohibía hablar con ella. ¿Y qué creen los espectadores? ¿Debería irse de la escuela? Escríbanlo en los comentarios. Ajá, como digas. ¡Hey, ¿por qué no hablas así? ¡Chica pobre! ¿No quieres decirnos nada? ¿Eh? Vaya, vas a ensuciar tu vestido. Solo cuéntame, ¿por qué estabas llorando? Que todo esto sucedió justo como esperaba. Ellas solo se reían y se burlaban. Pues, de hecho, me gustaste tan pronto como llegaste a la escuela. ¿Lo dices en serio, Zack? Por supuesto, tú no eres igual que las otras chicas y tienes un carácter bueno. La verdad es que me gustas mucho, pero antes yo no he tenido novio y tú eres muy guapo. No pude evitar enamorarme. ¿Entonces saldrías conmigo? Pues, podemos intentarlo, pero, ¿cómo podré seguir en la escuela? Ellas se van a encargar de molestarme. ¿Lo crees? Por supuesto, si Britney se entera de que yo le robé a su novio, creo que será mi fin. No te preocupes, todo estará bien, pensaré en algo. ¿Cómo? Pues, eso era de esperarse. ¿Y? ¿Qué piensas? ¿Acaso estás loco? ¿De qué hablas? ¡Qué interesante! Lo siento, amiga, pero es mío. Ahora mismo voy a destruirte. Bien, todo está terminado. Usted tiene que echar a Susie de la escuela. ¿Y por qué? Porque es una impostora que solía vivir en la basura y era una pobre. ¿Y qué? ¿A quién le importa lo que era antes? Mis padres le pagan mucho dinero para que yo estudie tranquila y que nadie me moleste. Así que tendrá que echarla ahora mismo. Britney, tu padre me paga el mismo dinero. Ella también tiene derecho a estudiar aquí y además está segura de que ella te molesta y tú no la molestas a ella para nada. Sí, así es. Hasta luego. No puedo dejar de verlos. Egoístas. Solo cálmate Britney, debes mirarte a ti. Zack, no me molestes. Solo te muestras como una chica rica y tratas de demostrárselo a los demás. Piensas que todo el mundo gira a tu alrededor, pero esa no es la verdad. Así es. Basta ya. Entiende, las cosas no son como tú quieres. Solo siéntate y cálmate. Oh, por Dios. Ahora te mostraré quién es quién. Estoy en casa. Hija, ahora están juntos. Sí, conócelo. Él es mi novio, Zack. Buenos días. Buen día, soy su papá. Es un placer conocerte. Muy bien, si ya pasó todo, vamos a la cocina, acabo de preparar una comida. ¿Vamos? Vamos. Solo vengan a la cocina, preparé algo increíble, hice algo impresionante, coman todo lo que quieran. Los queridos suscriptores, como siempre les saludo yo, Violeta. Y hoy quiero contarles algo importante. Creo que ya conocen a mi hermosa y buena familia. Vamos a desayunar, hija. Y ese es mi novio, Ethan. Hola, amor. Y ellos son mis amigos Ben y Emma. A ver, ¿por qué no me regalas flores? Honestamente, a mí no me gusta mucho Emma, pero no puedo hacer nada con eso. A propósito, justo hoy es mi cumpleaños. Sueño con una hermana que no sea menor, sino de mi misma edad, para que seamos las mejores amigas. espero que mi deseo se haga realidad. Bueno, adiós a todos y hasta la próxima. Ven aquí, mi amor. Vamos a festejar. Sí, ya voy, mamá. Todo está listo y tus amigos ya están aquí. Gracias, de verdad. Tengo la mejor familia. Siéntate conmigo, amor. Vamos a festejar. Está bien. Aquí tienen su té, chicos, y acá hay pastel. Y tú, Violeta, tienes que apagar la vela y pedir un deseo. Pero si ya lo hice hace rato. ¿En serio? Pero no oímos nada de eso. Lo hizo justo cuando hacía mi blog. ¿Y qué es blog? En estos días todos los jóvenes tienen su blog. Bueno, es así como un diario online, donde compartimos nuestros pensamientos con los suscriptores en vivo. No había eso cuando éramos jóvenes. Ni siquiera había internet cuando éramos jóvenes. Yo no hablaba en esos logs. Está bien, padres. Se los explico más tarde con detalle. Y ahora a festejar. Edan, ¿dónde está tu novia? ¿Se salta a las clases? No, hablamos por la mañana. Dijo que vendría en un rato. Qué raro, la clase empieza en cinco minutos. Ella se cree muy importante porque tiene muchos suscriptores. Cállate, Emma, no estamos hablando contigo. Tranquilo, amigo, no te enfades. No me gusta que la gente hable mal de mi novia cuando ella está ausente. Espero que mis padres tomen en consideración mi deseo y tener una hermana. Oh, Violeta llegó. Yo se los dije. Claro. ¿Cómo es que la chica más popular de la escuela no viene a las clases? Hola a todos y disculpen por el retraso. Había mucho tráfico, pero al menos mi chofer supo lidiar con eso. Ya empezaba a preocuparme. Sí, pensamos que había pasado algo. Ella recibe toda la atención como siempre. Oye, ven, yo soy tu novia. ¿Pero qué dices, Emma? ¿Ella es tu amiga también? Ya cállate, solo estoy de mal humor. Ya basta, chicos, no vayan a pelear por eso. Oh, ya sonó la campana. Mejor revisen el tema. La señora Luisa viene en un rato y estará enojada. Estoy de acuerdo, será mejor que no la hagamos enojar. Amor, quería hablar contigo. Claro, te escucho con mucha atención. Sigo pensando en lo que dijo nuestra hija ayer. ¿Y qué dijo ella? Habló de su deseo. Sí, me pregunto si podremos cumplir su deseo. Dijo algo sobre un blog, blog, mi amor. Cielos, esas cosas de internet siempre confunden mi mente. Y estaba pensando que tenemos que preguntarle cómo es que podemos ver este video. Bueno, pero el punto es que tenemos que cumplirle su deseo. Ella es nuestra única hija. Estoy de acuerdo, se lo preguntaremos cuando regrese de la escuela. Me pregunto si mis padres recuerdan lo que les conté o van a fingir que no oyeron nada. Violeta ha llegado. Vamos a hablar con ella sobre su deseo. La llamaré ahora. Hija, ven acá, queremos hablar contigo. Ahora voy. Un segundo, espero que hablemos de mi futuro hermano. Ven, siéntate con nosotros. Queríamos que nos muestres ese video en tu blog. Blog, mi amor. Sí, eso. Ya se lo muestro de inmediato. Sabes, tenemos muchas ganas de cumplir ese deseo tuyo. Bien, miren, a propósito, justo hoy es mi cumpleaños. Sueño con una hermana que no sea menor, sino de mi misma edad. ¿Para qué seamos? Hija, eso no es tan simple. Voy a tomarte, tengo la garganta seca. Lo entiendo, pero llevo muchos años soñando con eso. Papá y yo tenemos que considerar eso y tú ve a tu habitación. Bien, mamá. Bien, tenemos que hablar urgentemente de esto. Ven a mi casa lo más pronto posible. Tengo noticias. Espero que lea mi mensaje. Aquí podré contarle todo. Vamos, vamos, vamos. Por Dios, ¿quién me escribe hasta ahora? Es Violeta, voy a su casa ahora mismo. Violeta, cuando vi tu mensaje vine a tu casa inmediatamente. ¿Qué pasó? ¿Recuerdas el video que subí a mi blog en la fiesta de cumpleaños? Eh, sí, lo recuerdo. Bueno, mis padres ya vieron el video. ¿Y qué dijeron? Dijeron que lo consideraría. Bueno, eso no significa nada malo. Pero estoy muy preocupada. Es que en verdad quiero tener una hermana. Oye, no entres en pánico. Violeta, tus padres te aman mucho. Van a tomar una buena decisión. Gracias por haber venido. De nada. Y ahora ve a descansar, lo discutimos mañana en la escuela. Gracias otra vez. Nos vemos. Hola, mi amor. Buenos días, querida. Y dime, ¿qué opinas sobre el deseo de nuestra querida hija? Estaba considerando los pros y los contras de eso. ¿Y qué has decidido? Veamos esto. Tenemos trabajo, tenemos dinero y además tenemos una hija excelente. La popularidad y el dinero no la malcriaron. Sí, tenemos la mejor hija. Bueno, dado que la hemos educado muy bien, podemos sacar a otra niña del orfanato y criarla exactamente igual que a la nuestra, ¿te parece? ¿Y crees que saldrá bien? Claro que saldrá bien, amor. Estoy seguro de que podemos hacer feliz a una niña más. Entonces estamos de acuerdo. ¿Cuándo se lo decimos a nuestra hija? Que venga a desayunar y entonces así podremos discutir todo esto. Muy bien, cariño. ¡Hija! ¡Ven a desayunar! Sí, sí, ya voy, mamá. Buenos días. Buenos días, hija. Tu mamá y yo pensamos en tu deseo. ¿Y qué han decidido? Bueno, hoy después de clases iremos a un orfanato y adoptaremos a una chica de tu edad para que sea tu hermana. ¡Hurra! ¡Muchas gracias! ¡Son los mejores padres del planeta! Es porque te amamos mucho, Violeta. Y yo los amo mucho también. Bueno, voy a la escuela. Voy a compartir esta noticia con mis amigos. Oye, ¿y el desayuno? Lo termino en el camino. ¡Los amo! Igualmente. ¡Hola! ¡Buen día, amigos! ¡Tengo una buenísima noticia para ustedes! Hola, Violeta. Te escuchamos. Escuchen, ¿saben a dónde mis padres y yo iremos hoy? ¿A dónde? ¡Al orfanato! ¡Mis padres quieren adoptar a una niña para que yo tenga una hermana! ¡Oh, muchas felicidades! Yo te dije que tus padres te amaban y que tomarían una buena decisión. ¡Ay, Dios no! Una nueva chica rica más en casa. Emma, ven, tenemos una noticia. Me siento bien aquí, gracias. En general necesito tu ayuda y tú como siempre no tienes tiempo para mí. ¿Por qué dices eso? Estoy feliz por mi amiga. No puede ser que ni siquiera me escuchas. Parece que fuera un cero a la izquierda. Oye, ¿a dónde vas? Chicos, tengo que ir por ella. Violeta, en serio, estamos alegres. Qué rara. Ella nunca está feliz por mí. No le hagas caso. Ya le dije a Ben que rompieran cuanto antes. su relación está lejos de ser buena. Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, olvídalo. Mejor cuéntame qué te dijeron tus padres hace rato. Bueno, ¿estaba a punto de salir? Ay, amor, estoy muy preocupada. Cariño, hemos tomado la decisión correcta. Esperemos hasta que Violeta regrese y vamos al orfanato. De acuerdo. Mamá, papá, estoy en casa. Cariño, no te cambies, ya vamos al orfanato. No lo puedo creer. Mi deseo en verdad será realidad. Es que te amamos mucho, mi amor. Solo queremos que seas feliz. Muchas gracias, yo también los amo. Bueno, vamos por mi nueva hermana. Vámonos. Vaya, aquí se ve muy triste. Aquí no hay nadie, solo está esta chica que está leyendo. Hablemos con ella. Buenos días. Hola, cariño, ¿puedes decirnos tu nombre? Me llamo Susy. Y yo soy Violeta. Es un placer conocerte. Discúlpeme, no puedo darle la mano. Es que ustedes se ven tan limpios y eso me da vergüenza. No quiero mancharlos. ¿Y por qué estás aquí sola? ¿Dónde están los otros niños? Hace varios meses que vivo aquí sola. Todos los niños fueron adoptados. Las familias prefieren adoptar a los niños más pequeños y yo ya soy grande y por eso nadie quiere adoptarme. Ay, pobrecita, siento lástima por ella. Acompáñame, Zack, necesito discutir algo contigo. Te escucho, amor mío. Ay, querido, me agrada esta chica. Ella se ve que es muy tímida pero también inteligente. no creo que haga falta visitar más orfanatos, ¿no lo crees? Ella me gustó también, además tiene esa mirada penetrante, creo que será una buena hija. Me alegro mucho de que seas mi marido, cariño. Yo también, amor, vamos, les diremos a las chicas nuestra decisión. Susie, dinos por favor sinceramente si quieres vivir en nuestra familia. Claro que sí, es el sueño que siempre he tenido. Mi esposa y yo hemos decidido adoptarte, vas a tener un nuevo hogar. Son ustedes los mejores padres del mundo, muchas gracias y... No hay nada que agradecer, mi amor. Susie es una buena chica y ella debe vivir en nuestra familia. Gracias, muchísimas gracias a todos. Vamos, chicas, mostrémosle a nuestra hija nuestra casa. Bueno, bienvenida, pasa adelante, esta es tu nueva casa. Vaya, solo he visto esto en las películas. Bien, tu hermana te mostrará tu habitación. Ah, y después pueden ir de compras y al salón de belleza. Perdón, es que estoy muy feliz. Pónganse cómodas, mamá y yo vamos a preparar la cena. Vamos a nuestra habitación, Susie, tenemos muchas cosas que hacer allí. ¿Sabes? Esta chica me gusta aún más. Sí, amor, creo que tomamos la decisión correcta. Pasa, hermanita, ahora esta es nuestra habitación. Vaya, es tan amplia y hermosa, me siento como en el cielo. Y no has visto el resto de la casa. Bueno, tenemos otras preocupaciones, tenemos que cambiarte, ducharte, hacerte un nuevo peinado y por supuesto maquillarte. Muchas gracias, en verdad agradezco mucho que esté cuidando de mí. De nada, pues siempre he soñado con una hermana y por eso tengo que convertirte en una chica genial y popular para que le correspondas mucho mejor a nuestra familia. En verdad me alegra mucho que me hayan adoptado. A nosotros también. Bueno, vamos a la tienda, necesitamos transformarte. ¡Sí, vamos! Hola, amigo. Hola, ¿y qué pasó? ¿Recuerdas lo que hizo Emma en el aula por la mañana? Lo recuerdo, estoy acostumbrado a sus peleas. Para ser honesto, estoy harto de todo eso y yo pienso que vale la pena romper con ella. Vaya, esa es una decisión seria. ¿Estás seguro? Sí, esperaré un buen momento para decírselo. Es que veo tu relación con Violeta y no se parece en nada a la nuestra. ¿Pero siempre ha sido así? No lo notaba antes, había menos problemas. Entonces habla con ella en la reglenlo. Gracias, amigo. Siempre me ayudas con lo que sea. De nada, a tu disposición. Para eso son los amigos. Nos vemos en la escuela. Hasta luego. pasa, Susie. Es la tienda más lujosa de toda la ciudad. Todos los adolescentes compran la ropa aquí. Vaya, aquí hay de todo. Exacto. Bueno, es una tienda. ¿Y qué puedo comprarme aquí? Todo lo que quieras. Tenemos que renovar tu vestuario por completo. Pero todo esto es muy caro. No te preocupes por eso. Eres hermana de la chica más popular y genial de toda la escuela. En serio. ¿Estás muy segura? ¿En verdad puedo ir a la escuela de esta forma? Oh, no. Eso no lo puedo permitir. Pero yo no sé nada de la moda. No sé combinar las cosas. Eres afortunada de tener una hermana como yo. Bien, vamos a elegir algo hermoso para ti. A ver, empieza probándote esto. De acuerdo, voy a probarme todo esto. Bien, mientras yo elijo los zapatos y el bolso para ti. Toma esto, Susie, esto es para ti. ¿Y bien? ¿Qué opinas, Violeta? Eso es lo que necesitas. Te ves genial, fabulosa. Muchas gracias, hermanita. Gracias a ti, hermanita, por haber aparecido en mi vida. Bueno, no tenemos mucho tiempo ahora. Vamos a pagar por todo y luego nos encargamos de tu peinado y maquillaje. De acuerdo. Estoy ansiosa por ver a nuestras niñas. Yo también, pero entiende que Violeta tiene mucho trabajo. Ay, sí, entiendo. Tiene que cambiar el estilo de Susie por completo. Y además tienen que ir al salón de belleza para arreglar su pelo y maquillarla. Sí, Susie es una chica muy hermosa. Seguro que Violeta logrará hacer todo lo y ahora tomaremos té y esperamos a las chicas. Buenos días. Buenos días, ¿cómo les puedo ayudar? Necesito transformar por completo a mi hermana. Oh, esto va a costar mucho trabajo. Creo en usted, es el mejor estilista de toda la ciudad. Es verdad, bueno, manos a la obra. Muchas gracias, hermanita. De nada. Bueno, voy a tomar un cafecito mientras usted trabaja. Ethan, ¿pero qué haces aquí? Bueno, pasé por acá a comer algo y a tomar un café. ¿Y tú? Mi hermana y yo venimos al salón de belleza para cambiar su peinado y maquillarla. Genial, ahora me muero por conocerla. Yo también quiero presentársela a todos en la escuela. Por cierto, nos vamos mañana juntos. Oh, genial. Bueno, fue un placer verte, pero ya voy a recoger a mi hermana del salón. Sí, hasta mañana. Bueno, y aquí el toque final. ¿Qué tal están? ¿Todo bien? Claro, ¿aún tiene dudas con eso? No, no, muéstrala, por favor. ¡Tarán! No puede ser, pero qué hermosa eres, hermanita. ¿De verdad te gusta? ¡Claro que me gusta! Bien, ahora grabemos un video para mi blog. Quiero mostrarte a todo el mundo. ¿Crees que sea necesario? Me da un poco de vergüenza. quiero escuchar nada. Quiero contarles todo a mis suscriptores. Deben estar muy preocupados. Hola, hola, queridos míos. Tengo unas muy buenas noticias. Creo que recuerdan el deseo que pedí en mi cumpleaños. Y bueno, creo que tengo que presentarles a alguien. ¡Vamos! Hola a todos. Es mi hermana. Mi deseo se mañana es su primer día en la nueva escuela. Si están alegres, por favor escríbanlo en los comentarios y pónganle un like a este video. ¡Adiós a todos! ¡Los amamos muchísimo! Eso estuvo genial. Es solo el comienzo. Serás muchísimo más popular. Y ahora vamos a casa. ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Qué amables! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Estamos en casa! Hola mi amor. ¿Qué tal las compras? Ya les voy a mostrar. ¿Están listos? Sí. No podemos esperar a verla. Hola a todos. ¿Les gusta? Oh vaya, no esperábamos que fuera tan genial. Chicas, ustedes son increíbles. gracias. Bien, ya es tarde, vayan a dormir. Mañana es el primer día de escuela de Susie, tienen que dormir bien. Sí, muy bien, ya oyeron a papá. Está bien, entonces vamos a nuestra habitación ya. En verdad estoy harta de ti, nunca me escuchas. Oye, basta. ¿Sabes, Emma? Hace mucho tiempo que quiero decirte algo, estoy hasta las narices. ¿Y qué quieres decir con eso? Chicos, quiero presentarles a alguien importante. Qué interesante, ¿y quién será? Vaya, vaya, sí que está guapa. Ella es mi hermanita. ¿Qué? ¿La acabas de decir guapa? ¿Cómo te atreves? Basta, lo nuestro ya se acabó. Qué bien, justo eso quería decirte. ¿Pero qué? ¡Ay, los odio a todos! ¿Acaso es mi culpa? Me encargaré de ti más tarde. No te preocupes, hermanita, no hiciste nada malo. Ella es siempre así de furiosa, estamos acostumbrados. Siéntate conmigo, acabo de tener un asiento libre. Muchas gracias. Te damos la bienvenida a nuestro grupo, espero que te guste. ¿Y recuerdas cómo? Amigo, creo que me acabo de enamorar. ¿En serio? Sí, es amor a primera vista. ¿Pero de quién? De Susie, ella es tan hermosa que no puedo apartar mi vista de ella. Oh, lo entiendo, ¿y qué vas a hacer con eso? Quiero invitarla a salir, pero no sé cómo hacerlo sin asustarla. Hay que pensar, ¿y qué hay de la fiesta? ¿Qué fiesta? Pronto tendremos vacaciones, pero primero siempre hay una fiesta. Exacto, lo olvidaba. Entonces vamos a prepararnos, le diré a Violeta que vengan juntas y se lo dirás allí. Gracias amigo. De nada, siempre a tu orden. Así que una fiesta, no habrá ninguna fiesta. Primero voy a encerrarla en su habitación y después voy a reconciliarme con Ben. Muy bien, Susie, vámonos. ¿A dónde? Tenemos que ir de compras ahora mismo. ¿Y para qué? Vamos a una fiesta y tenemos que elegir atuendos geniales. Pero estuvimos allí hace poco. Me gusta esta ropa, puedo ir con ella. Qué tontita, pero somos las chicas más populares de la escuela. Todo el mundo nos va a mirar. No podemos venir vestidas en ropa cotidiana. Tenemos que estar en la cima. De acuerdo, tú eres la que sabe. Entonces vamos. ¿Estás lista, hermanita? Solo termino de pintarme los labios y arreglarme el cabello y podremos irnos. Bueno, termina todo eso mientras me encuentro con Ethan. Ya me está esperando. De acuerdo, ve. Nos vemos en la fiesta, hermanita. bien, veamos cómo vas a la fiesta, si la puerta está cerrada y solo yo tengo la llave. Creo que iré por un café y después iré a la fiesta a recoger a mi amor. Creo que ya estoy lista. ¿Eh? Oye, ¿Quién me cerró la puerta? ¡Abran! Escúchame, te encerré yo. No te mereces saber. Solo una chica como yo puede estar con él. ¡Estás loca! ¡No estamos juntos! ¡No somos pareja! ¡Abre ya! Y yo creo que estás mintiendo. Así que quédate aquí mientras yo voy por un café y voy a hablar con mi querido Ben. ¡Déjame salir! ¡Mi hermana te va a encontrar si no lo haces! ¡Ay! Ni siquiera se acordará de ti. Basta. Chao. ¡Déjame salir! ¿Y ahora qué hago? ¡Que alguien me saque de aquí por favor! Oye, pregúntale a Violeta dónde está Susy. Estoy algo preocupado. Tal vez le pasó algo. No te preocupes, todo está bien. ya se lo pregunto. Violeta, ¿dónde está tu hermana? No sé, debe venir pronto. Estaba pintándose los labios, dijo que vendría. Pero es raro que tarde. Sí, está solo a cinco minutos. Bueno, quédense aquí. Voy a comprobar si todo está bien con ella. Oye, Susy, ¿estás bien ahí dentro? Hermanita, no me olvidaste y has venido a buscarme. Pues claro, todos están preocupados por ti. ¿Puedes abrir la puerta? El problema es que no puedo abrirla. Emma me encerró aquí. ¿Qué? ¿Pero ¿Por qué rayos hizo esto? No lo sé, pero me parece que hablaba de Ben. ¿De Ben? Pero qué loca es. No esperaba esa maldad de ella. Hermanita, ¿no sabes a dónde fue esa niña? Primero dijo que quería ir a la fiesta y luego dijo que quería ir a la cafetería a tomar un café. Ya le haré un café especial. Espérame aquí, hermanita. Voy a buscar la llave para sacarte. ¡No me moveré de aquí! ¡Emma! ¿Qué rayos te pasa? ¿Qué dices? Dime ¿Por qué encerraste a mi hermana? Es para que sepa que no puede robar a mi novio. ¿Estás loca o qué? ¡No te robó a nadie, Emma! Ben rompió contigo porque grita sin eres una histérica y es imposible hablar contigo. Pero yo no soy así. Si lo eres, por favor piensa en tu comportamiento y no acuses a otra gente de tus pérdidas. La llave, rápido. Aquí la tienes. No quiero verte cerca de mi hermana o tendrás grandes problemas conmigo. ¿Está claro? Está bien, está claro. gracias a Dios. No tenía ganas de ir a su aburrida fiesta. De acuerdo, en mi nueva escuela todo será diferente. Hermanita, le quité la llave a Emma. Ya abro la puerta. Gracias, pensé que te habías olvidado de mí. por supuesto que no. siquiera pienses en algo como esto. Yo a ti te amo muchísimo. Bueno, vamos a la fiesta. Los chicos ya nos están esperando. Sí, vemos. Ya estamos aquí, chicos. ¿Nos extrañaban? Claro, ¿dónde estaban metidas? Les cuento todo mañana. Ahora tengo que ponerme en contacto con mis suscriptores. Hola a todos, chicos. Soy yo de nuevo, Violeta. Y hoy les mostraré cómo mis amigos y yo nos relajamos. Parece que allí está pasando algo muy interesante. Oye, Susy, me gustas desde el primer momento en que te vi. ¿Serías mi novia, por favor? Sí, tú también me gustas mucho. Sí, acepto. Chicos, ¿escucharon eso? Somos testigos del surgimiento de una nueva linda pareja. Y todo esto es en vivo. Me alegro mucho por mi hermana y por Ben. Verán la continuación de su historia en el próximo episodio. Suscríbanse al canal para no perderse nada. Y nosotros seguimos adelante. Testo arrastrar esta basura para el reciclaje. En verdad es muy pesada. Vamos, Martín, debemos mostrarles a todos que somos los mejores. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Qué fue eso? Martín, querido, retrocede un poco. ¿Qué hago ahora? Estuve recogiendo esos envases durante días. Oye, niña, creo que arañaste un poco el auto. ¿Qué estás buscando cerca de nuestra escuela vagabunda? Lo lamento mucho. Ahora me iré. No vas a ningún lado. Chicas, sosténganla. Vamos, Sophie. No, ¿qué estabas haciendo ahí? ¿Por qué mirabas? ¿Qué estabas haciendo? ¡Dinos! ¿Qué estás mirando, vagabunda? Parece que el frío de la calle le congeló el cerebro. Bueno, Martín, no perdamos el tiempo con ella. Ahora vayamos. Martín, es un chico muy guapo. Nunca había alguien así antes. Debería acercarme para así conocerlo mucho mejor. Sophie, ¿es un perfume nuevo? Sí, este es el favorito de tu novia Violeta. Escucha, Martín, estamos muy contentas de que nos prestes atención, pero si Violeta se entera... Ella no debe saber de esto, o ese sería realmente el final. No se preocupen, chicas, creo que fue a maquillarse, aún tenemos algo de tiempo. Martín. Oh, cariño, no deberías haber visto eso. La fiesta está arruinada. Oye, Lola, vayámonos de aquí mientras Violeta está concentrada en Martín. No se preocupen, me ocuparé de ustedes después. Perdón, Violeta, ellas solo se sentaron conmigo. No me importan tus excusas, yo siempre supe que eras un mujeriego. Eso no es verdad, créeme. Por cierto, dame las llaves de mi auto, date prisa. Pero cariño, ese fue mi regalo de aniversario. No importa, nunca volverás a ver mi dinero. Violeta, tú solo mírame, soy un chico hermoso, ¿con quién podría salir ahora? Si yo quisiera, saldría con Justin Bieber. Olvidaste cuánto dinero tengo. Esto está mal, es una pena por el dinero, ahora ni siquiera puedo pedir cocteles en el club. Vita, date prisa, llegaremos tarde a la escuela. Espera, Sara, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Quiénes serán estos chicos? Oye, ten cuidado, vas a provocar que llegue tarde a la escuela. Un segundo, espera. Espera, escúchame, ¿tú conoces a un chico llamado Martín en la escuela? ¿Por qué una chica como tú, tan hermosa, necesita a Martín? Solo respóndanme, por favor, ¿ustedes saben quién es? Sí, ese es nuestro compañero rico Martín, mejor dicho, su novia Violeta es rica. Ay, así que él tiene novia. Bueno, si eso es todo, hay que apresurarnos, Itan, si no vamos a llegar tarde a la escuela. Guau, ¿qué es esta cosa? Se ve muy deliciosa. Sara, solamente observa lo hambrienta que está esta chica. Vaya, realmente siento mucha pena por ella. Escucha, vamos a saltarnos a la primera clase, llevaremos a esta chica a comer a un café. Ay, Itan, ya sabes que yo soy de las mejores, lo siento mucho, pero pasaré. Lamento mucho haberlo retrasado, ahora me voy. Espera, debes tener un poco de hambre. Lo siento, pero me tengo que ir, estoy ya algo ocupada, adiós. Solo escucha, ¿alguna vez has ido a un café? ¿Café? No recuerdo haber escuchado eso. Entonces te gustará conocer este lugar, ven conmigo. ¿Y qué hay de la basura? No importa. Bueno, si también puedo llevarla, entonces vamos. ¡Traidores! ¡Los detesto! Espera, ¿por qué mi habitación está limpia? Hice un desastre con todo lo que había aquí. No hay problema, arreglamos todo para ti. Estos dulces también son para ti. ¿Qué? ¿Cómo es que ustedes se atreven a venir aquí? Perdónanos, por favor. Sinceramente, Martín fue quien nos llamó, no tenemos la culpa. Bueno, solo por esta vez. Pero si alguna vez vuelve a pasar algo parecido. No, vamos, es imposible. Además, desde ahora ya no sales con Martín. claro, ese mujeriego ya nunca volverá a ver mis millones. ¿Entonces seremos amigas? Solo piensa, Violeta, si estuvieras de este lado, tú harías lo mismo. Bueno, chicas, solo asegúrense de que su comportamiento sea perfecto. Sí. Hey, Violeta, espera un minuto. ¿Qué quieres? A Sophie se le acabó el dinero y queríamos ir de compras. Bueno, les prestaré mi tarjeta. Sí, los amigos millonarios son muy divertidos. No puedo imaginar qué pasaría si ella no nos perdonara. Vamos, chica, puedes servirte. En este café venden los mejores dulces del mundo. Puedes llamarme Susy, es un placer. Mi nombre es Ethan. ¿Y qué tal está? Esto está increíble. No me imaginaba que la comida de aquí sería tan genial. No hay problema. Creo que una chica hermosa como tú merece algo así. Por cierto, me dijeron que Martín también estudia en esta escuela. ¿En dónde está él ahora? Debe estar arriba. Tal vez pronto venga al café. ¿Entonces Martín va a venir? Bien, Susy, arréglate. ¿No crees que él se parece un poco? Estoy acabado. Aquí está. No puedo creerlo. Niña, ¿qué haces en la escuela? Déjala en paz, no la molestes. Ethan, ¿qué haces? Te ves patético intentando defenderla. ¿Tú estudias en esta escuela? Eso no debe importarte. Oye, Martín, pon la soda en la mesa. Aún no pagaste por ella. No me importa, ahora no tengo dinero para pagar algo así. ¿De verdad? ¿Dónde está tu dinero? Yo rompí con Violeta. Bueno, adiós perdedores. ¿Qué es lo que acaba de decir? Susy, simplemente no le hagas caso. Solo come. Ethan, necesito estudiar en esta escuela, por favor. Pues, para ser honesto, dudo mucho que en nuestra escuela quieran aceptarte. Aunque ven conmigo, creo que tengo algo que podría ayudar. Y bien, chicos, esta lección será realmente importante, porque en la próxima clase tendremos una prueba sobre este tema. Todas estas elecciones son muy aburridas. Detesto la escuela. Ey, Violeta, mira. Vaya, Violeta, mira. Martín está publicando historias donde te extraña. No me muestran cosas de ese perdedor. Últimamente las cosas sobre él solo me hartan. Y bien, ¿quién puede resolver este problema de la pizarra? Yo puedo. ¿Cómo? ¿Y tú? ¿Quién rayos eres? Señor Alex, permítame presentarle a mi nueva gran amiga. Realmente quiere estudiar en nuestra escuela. Espero que lo permita. No lo sé. Aquí solo aceptamos a chicos ricos e inteligentes. Ya está listo. ¿Qué? ¿Tan rápido? Oigan chicas, ella tiene una cara familiar. ¿No les parece? Sí, parece que es la vagabunda que vimos esta mañana. Claro, debe ser ella. No lo entiendo. ¿Cómo es que puede estar en la escuela? Es una tarea difícil y no estudiaste. niña, eres una genio. ¿Cierto? Susie, ¿escuchaste eso? ¿Y qué significa? Significa que debes pertenecer a nuestra escuela. Pronto participarás en las olimpiadas. Esto será increíble. ¿Qué? Chicas, ¿acaso escucharon lo que él acaba de decir? Eso no. No permitiré que algo como esto suceda. ahora ven conmigo novata. Tenemos que ir a hablar. ¡Ey! ¡Alto Violeta! ¿A dónde la llevas? Vaya, parece que a los ricos no les agradan mucho los pobres. ¡Callaos todos! Ahora Violeta le enseñará. Y esa vagabunda deberá irse pronto antes de empezar a estudiar. Esa Violeta solo sabe buscar más problemas. Entra de una vez. Oye Violeta no me molestes por favor no me gustan esos tratos. Escucha bien será mejor que empaques tus cosas y te vayas ahora mismo. No a mí no me importa que seas genial yo me quedo aquí me gusta mucho este lugar. ¿Qué es lo que quieres dinero no? Bien toma con eso será suficiente yo no necesito que me des dinero me siento bien así. tal vez algunas cadenas todas estas son de oro yo no soy igual que tus amigas por eso es que no habrá manera de que me compres escucha porque hay perdedoras como tú en una escuela para ricos y por qué gente tonta como tú viene a clase acaso hay un beneficio qué rayos es lo que dices ahora te mostraré ya deja de molestarme espera aún no he terminado de hablar contigo no me importa en esta escuela voy a hacer todo lo que quiera entiendes en verdad es muy molesta no debo preocuparme sé que pronto haré que se vaya muy bien chicos como les dije ayer ahora tendremos una prueba muy importante de nuevo una prueba y otra vez no estudié para ella no te preocupes amiga tú no eres la única yo pasé toda la noche metida en instagram hey itan si aún no estás preparado yo puedo darte las respuestas no te preocupes susy ya me prometió ayudarme claro que sí estaré muy feliz de ayudar a itan bien se acabó el tiempo de hablar ahora pongan unas hojas dobles encima de la mesa y comiencen a responder lo más importante no se copien ahora que Alex no está escuchando chicos escriban en los comentarios quién de nosotros va a probar la prueba oye Sara aún puedo escucharte muy bien muy bien bien ahora mismo tendré que copiarme por cierto en dónde está Martín después de que este perdedor perdiera Violeta ya no hemos vuelto a verlo porque el internet es tan débil Violetita de hecho durante las pruebas tenemos prohibido usar los teléfonos sólo cálmate Violeta por qué necesitas eso eres una chica rica en esta escuela eso no funciona el maestro Alex me dijo que si no hago bien estas pruebas entonces ellos pueden echarme de la escuela así es ya no es el momento de hablar chicas hey Susie sabes las respuestas de la prueba por supuesto que sí pero ahora mismo no te las voy a decir y qué tal si ahora te doy un poco de dinero no estoy interesada en eso eres una chica tonta no puedo soportarlo señor Alex Violeta está tratando de copiar oye Violeta justo acabo de tomar tu teléfono ella quiere copiarme y no deja de molestarme qué rayos le sucede a la chica nueva señor Alex no le crea a la soplona Violeta esta prueba terminó para ti por eso ahora solo me la llevaré y tú puedes irte a casa ahora solo espera perdedora en poco tiempo haré que esto se acabe escucha Sophie creo que debemos vengarnos de la nueva es cierto creo que puedo utilizar esta cola que tengo en mi mochila Susy ¿no quieres un poco? no no quiero ahora estoy haciendo una prueba no hay problema solo toma aléjate de mí estoy escribiendo mis respuestas solo será un poco Sophie ¿qué es lo que acabas de hacer? pobre Susy oigan chicas ¿qué está sucediendo? señor Alex puede creerlo Susy está bebiendo soda durante el examen eso no es cierto yo yo no lo hice Susy eres una chica inteligente pero parece que aún debes aprender las reglas de nuestra escuela ¿por qué ni siquiera está escuchándome? hey ya dejen de verme sigan escribiendo el examen incluso el coctel gratis se acabó ¿qué debo hacer ahora? solo mira todo lo que causaste Martín estás solo en el club nadie te necesita chicas ahora solo miren ¿a quién nos encontramos? parece que estamos viendo a ese chico inútil Martín ¿dónde están tus amigos? chicas aléjense ¿qué es lo que quieren? tal vez nos hagas algo de compañía me parece que nos falta un camarero bien toma Martín ve por una malteada la de chocolate como me gusta ¿estás loca? solo váyanse y déjenme estar solo de forma normal ¿o qué vas a hacernos? ahora tú perteneces a todos los perdedores ¿entiendes? son muy malvadas ya no las soporto ¿por qué nadie toma el tiempo de quererme quede malo en mí vamos es una gran idea ¿susy? oye ¿qué tienes susy? chicos váyanse quiero llorar sola vamos susy solo cálmate no somos malos y siempre puedes contarnos todo lo que te preocupa ¿y eso no les incomoda? claro que no nosotros no somos malos como violeta y sus amigas no puedo entender por qué sofi y lola y además violeta siempre me tratan mal pues tienen dinero y son muy crueles ¿qué? pero eso no es una excusa bueno mejor no hablemos de cosas tristes tal vez deberíamos hacer algo divertido pero no tengo idea de qué saludos chicos martín ¿tú qué quieres? aléjate no debes estar cerca tranquilos chicos solo pensé en invitarlos a venir al café ¿tú? ¿en serio? pues sí ¿acaso no podemos ser amigos? martín de verdad es muy guapo gracias ya lo sé bien también tenemos por aquí martín sonríe hey sophie lola no me filmen ¿qué sucede? ¿temes que tus seguidores se ríen de ti? porque ahora pasas tiempo con los perdedores oigan chicas es suficiente suficiente no quiero ser parte de todo esto váyanse ahora mismo hey ¿qué estás haciendo perdedora? no me toques con tus sucias manos no me lo agradezcan chicos quiero disculparme por tratarlos tan mal todo este tiempo relájate ya no hay problema chicos hoy tengo un anuncio muy importante que hacer en qué cosa estará pensando esta vez quiero anunciarles el concurso de talento de nuestra escuela ¿qué? otro estúpido concurso violeta no vamos a participar ¿verdad? claro que no chicas ¿para qué yo haría eso? ¿escucharon? parece que los ricos ya se rindieron no me sorprende creo que ellas mismas saben que no pueden ganar ¿pues saben qué? ahora que lo pienso todas participaremos eso es genial violeta oigan el concurso se hará mañana suerte para todos bien propongo que discutamos las tácticas de acuerdo no perderemos contra violeta y las chicas escucharon estos perdedores creen que nos pueden ganar al competir ustedes son unas perdedoras la verdad chicas sinceramente siento un poco de pena creo que en vez de prepararnos podemos hacer otras cosas más importantes vamos chicas celebremos nuestra victoria pero el concurso todavía no ha empezado no les prestes atención Susy muy pronto vamos a vencer a esas perdedoras deberíamos bailar no bien qué clase de talento tengo chicos parece que hay un problema piensas lo mismo que yo si además de matemáticas no sabemos nada hey martín tal vez tú tengas un talento genial no sinceramente yo solo paso mi tiempo caminando ni siquiera sé bailar de forma correcta qué hacemos ahora tal vez retemos a alex en ajedrez ajá lo que digas si quieres que perdamos entonces seguramente esa es la solución qué tal si aprendemos a hacer un baile de tiktok qué rayos es tiktok sí me parece que esa no es buena opción oigan chicos no tienen por qué preocuparse yo puedo cantar qué Susy en verdad eres talentosa es algo que no había mencionado pero hubo un tiempo en el que tuve que trabajar cantando en la calle así que creo que puedo cantar bien Susy eso me parece genial Martín te lo agradezco mucho ni siquiera esperaba que tú me apoyaras muy bien chicos es hora de practicar esos perdedores nunca nos podrán ganar hey Violeta qué es lo que vamos a hacer para ganar la competencia no lo hemos pensado no se preocupen pronto van a saberlo todo no me imagino qué estás pensando me pregunto qué hay de los perdedores qué estarán planeando por cierto Lola será que puedes ir un momento a ver cómo están yo para qué pues tengo curiosidad sobre qué están pensando los nerds estando con Martín de acuerdo guau tienes un canto genial muchas gracias en verdad me alegra Martín ¿te gustó mi canto? sí estuvo muy bien pero fallaste un par de notas bien debo ver qué están haciendo de acuerdo escúchenme cantar este acorde no puede ser no sabía que Susy podía cantar bien oigan oigan qué es ese sonido oh parece que me vieron solo ignora eso Sara mejor escuchemos cómo canta Susy te ching ching latín que varro turntag ching 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 a ching